Bienvenidos a la evolución Al fin, después de tanta espera Pero cállate No pueden saberlo todavía Ya estoy escuchando el sonido Ya está aquí Y es su último disco Y en ti, mi amor, te quiero solo dir La evolución En tu mundo De ilusiones me tienes a mí En tu diario En el que escribes Mi nombre sin fin Y ven, ven, confía en mí Yo te quiero llevar Donde no nos encuentres Dame tus besos No, no digas que no No digas que no Y a mí, mi amor, te quiero solo a ti Dame tus besos No, no digas que no No digas que no Y a mí, mi amor, te quiero solo a ti Y en gran parte De mis canciones Te tengo yo a ti Y no hay lugar Donde quiera Contigo estar Y ven, ven, confía en mí Yo te quiero llevar Donde no nos encuentres Dame tus besos No, no digas que no No digas que no Y a mí, mi amor, te quiero solo a ti Dame tus besos No, no digas que no No digas que no Confía en mí, mi amor Te quiero solo a ti Dame tus besos No, no digas que no No digas que no Mi amor, te quiero solo a ti Mi amor, te quiero solo a ti Ahí voy Mi amor, te quiero solo a ti Dame tus besos No existe la misma alegría Cuando te veo, sumo directo No me arrepiento Es lo que siento Confía en mí Puedes hacerlo Si yo te quiero, te quiero, te quiero Solo a ti La evolución La evolución Hay días que pienso en amarte Hay días que quiero dejarte Hay días que no quiero verte Hay días que no quiero perderte Tú con tu mal pensamiento Tú no me crees en mí Tú con tus malditos celos Tú no me dejes vivir Me diste la prueba de amor Por eso voy a amarte hasta morir Tienes un poder sobre mí Me duermo con tu nombre Me diste la prueba de amor Por eso voy a amarte hasta morir Tienes un poder sobre mí Me duermo con tu nombre Tienes un poder sobre mí Hay días que pienso en amarte Hay días que quiero dejarte Hay días que no quiero verte Hay días que no quiero perderte Tú con tu mal pensamiento No me crees en mí Tú con tus malditos celos No me dejes vivir No me dejes vivir Me diste la prueba de amor Y por eso voy a amarte hasta morir Tienes un poder sobre mí Tienes un poder sobre mí Me duermo con tu nombre Me diste la prueba de amor Y por eso voy a amarte hasta morir Tienes un poder sobre mí Tienes un poder sobre mí Tienes un poder sobre mí Me duermo con tu nombre La evolución Seguramente estarás Siempre perdido Pues bien 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 Ellos no pueden reírse con la fría Aún falta mucho por escuchar No sabes lo que te espera esta noche Hay en esta noche La linda muchacha Que me pone nervioso Cuando pasa Ella es de mi barrio Pero no me conoce Porque siempre anda con su novio Cuando escucha cumbia No para de bailar Me quedo parado Mirándola La ilusión Esto es amor La oscura y verdadero Es lo que siento Cada vez que te veo Sal de mi corazón Esto es amor La oscura y verdadero Es lo que siento Cada vez que te veo Sal de mi corazón Se vino esta noche Con un chin que marca Todas sus hermosas curvas Para matar Viene acompañada De un novio muy celoso Que no la deja Ni un minuto Sola Cuando escucha cumbia No para de bailar Me quedo parado Mirándola Esto es amor Amor y verdadero Es lo que siento Cada vez que te veo Sal de mi corazón Esto es amor Amor y verdadero Es lo que siento Cada vez que te veo Sal de mi corazón Esto es amor Amor y verdadero Es lo que siento Cada vez que te veo Sal de mi corazón Esto es amor Amor y verdadero Amor y verdadero Es lo que siento Cada vez que te veo Sal de mi corazón Amor y verdadero Suena el tele con otra vez Quiero romper mi timidez Quiero enamorarte No, no puedo estar sin ti Te lo tengo que decir Mucho tiempo te esperé Varias veces te soñé Mujer Solo a ti te amo Mujer La evolución Suena el tele con otra vez Quiero romper mi timidez Quiero enamorarte No, no puedo estar sin ti No, no puedo estar sin ti Te lo tengo que decir Mucho tiempo te esperé Varias veces te soñé Mujer Solo a ti Solo a ti te amo Donde quiera que estés Contigo estaré Y al amanecer Llegando a tu lado estaré Donde quiera que estés Contigo estaré Y al amanecer Llegando a tu lado estaré 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 Suena el teléfono otra vez Quiero romper con timidez Quiero enamorarte No puedo estar sin ti Te lo tengo que decir Mucho tiempo te esperé Varias veces te soñé Coger Y solo a ti te amo Donde quiera que estés Contigo estaré Y al amanecer Y al amanecer Donde quiera que estés Contigo estaré Y al amanecer Y al amanecer Donde quiera que estés Donde quiera que estés A decirme que Vuelvo a ocupar Un nido de amor Cuando te encontré Heridas puré Que alguien provocó Sin decir Ni siquiera adiós Te dirás volver Porque sabes bien Que no te puedo odiar Y te voy a amar Por mil años más Vuelves a mí Sientes miedo Sientes miedo a sufrir Estando sin mí Y por alguna razón Me niego a tu amor Y tú Vuelves a mí ¿Cómo fingir amor Si todo en mí Se ha muerto No te puedo odiar No te puedo odiar Quieras volver con un perdón a decirme que vuelvo a ocupar tu nido de amor. Cuando te encontré, heridas juré que alguien provocó sin decir ni siquiera adiós. Vuelves a mí, sientes miedo a sufrir estando sin mí y por alguna razón me llevo a tu amor. Y tú vuelves a mí, ¿cómo fingir amor si todo en mí se ha muerto? Vuelves a mí, sientes miedo a sufrir estando sin mí y por alguna razón me llevo a tu amor. Vuelves a mí, sientes miedo a sufrir estando sin mí y por alguna razón me llevo a tu amor. Vuelves a mí, sientes miedo a sufrir. 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 Y que te quiero de verdad Porque yo Solo Quiero caminar contigo Quiero despertar contigo Porque yo Soy Quien te escribe Quien te espera Cada mañana Dame una oportunidad Dame una oportunidad Para demostrarte Que te quiero de verdad Porque yo Soy El único que Te quiere de verdad Dame una oportunidad Dame una oportunidad Para demostrarte Que te quiero de verdad Porque yo Soy ¿Quién eres? Necesito decir Que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito decir que te amo Hablarte al oído Decirte mi amor Necesito que sepas que eres El ángel que siempre me cura el dolor Solamente te tengo en mi almohada Estás en mis sueños En cada rincón de mi corazón Solamente conozco la casa Que habita hace noche Cuando sueño con vos Fuero de frío amor Ven a regar mi corazón Solo te tengo en mi ilusión Lo beso tu cuerpo Cuando sueño con vos Y a la noche invades mi mente Vives en un mundo tan lleno de amor Me das la dulzura Cuando sueño con vos Fuero del frío Vives en un mundo tan lleno de amor 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 Pero igual no te vas a escapar Me estás volviendo loco Vives en un mundo tan lleno de amor 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 Baila, muévete Como tú lo sabes Te mueves y aceleras a mi corazón Me da alegría Tu calor sé que añade que te mima Pero igual no te vas a escapar Me estás volviendo loco Pensaste que no volverías a escucharme Te estás volviendo loco ¿O serán los infieles? ¿Competencia? No hay competencia Pues ellos Llegaron nuevamente Llegamos nuevamente Toco de noche, descanso de día Esta es mi vida, loca y tranquila Para mi gente Cada vez que estoy acá Yo te quiero ver bailar Toco de noche, descanso de día Esta es mi vida, loca y tranquila Para mi gente Cada vez que estoy acá Yo te quiero ver bailar Queremos ver las manos Queremos ver las manos Queremos ver las manos ¡Vamos! Queremos ver las manos Queremos ver las manos Queremos ver las manos ¡Competencia! ¡Vamos! 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 Toco de noche, descanso de día Esta es mi vida loca y tranquila Para mi gente Cada vez que estoy acá Yo te quiero ver bailar Queremos ver las manos Queremos ver las manos Toco de, resto Queremos ver las manos Queremos ver las manos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gente llega al baile para darle a la joda Todos tomando algo con un amigo al lado Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas La gente no se quiere, quiere nada a su casa Son las seis de la mañana y no se consigue nada Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas La evolución De acá no me voy, de acá no me voy Hasta que amanezca De acá no me voy, de acá no me voy Hasta que amanezca La gente llega al baile para darle a la joda Todos tomando algo con un amigo al lado Quiero palmas, quiero palmas, quiero palmas De acá no me voy, de acá no me voy Hasta que amanezca De acá no me voy, de acá no me voy Hasta que amanezca De acá no me voy, de acá no me voy Hasta que amanezca De acá no me voy, de acá no me voy Hasta que amanezca De acá no me voy, de acá no me voy Hasta que amanezca Mis ojos no te mirarán pa' sonar Quizás mi corazón está confundido Ruego para que sea así y te quedes conmigo Hoy es un día triste Pero se quedará tu imagen para siempre en mí Me miras desde el cielo, te siento conmigo Quiero que sepas que siempre seremos amigos Hoy es un día triste Sin ti las giras no serán igual Con ansias espero que toques la puerta Y con un fuerte abrazo te quedes conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo El tiempo pasa y yo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Mis ojos no te mirarán pasar Mis ojos no te mirarán pasar Quizás mi corazón está confundido Ruego para que sea así y te quedes conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo El tiempo pasa y yo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo El tiempo pasa y yo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo Quisiera decirte Quisiera que sepas Todo el daño que estás causando Sé que quieres estar sola Y que existen los momentos malos En la vida de cada pareja Pero esa no es una justificación Para escapar como una cobarde Qué difícil se me hace vivir Qué difícil se me hace vivir Tengo ganas que te quedes esta noche conmigo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el peor momento que estamos pasando Y quieres estar sola La verdad no entiendo nada Pero si lo quieres Qué difícil Se me hace vivir Si ese día o esa noche No te vale igual Amame Como lo hago yo Amame como lo hago yo Y no dejes que nada Me separen de ti Antes de mí no importa con quién o con cuántos Hacia esta zona Todos tenemos Alguna historia que ocultar No soy que Para juzgar Tu pasado, tu presente Pero el futuro Quiero que sea de los dos Y no dejes que nada Me separe de ti Oh 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 Que difícil Se me hace vivir Si ese día o esa noche No separe de ti 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 Papá Por hacerme tan feliz Abigail Haces brillar mis ojos Con tu dulce encanto Con un tierno abrazo Con tus besos vuelo Abigail Es que me anima a seguir Con una sonrisa Regalas alegría A tu lado sueño Me divierte en tus locuras Y tus juegos Cada día que pasa Se parece más a ti Pasé nueve meses En mi mente dibujándote No me falta nada Si estás conmigo No, no Me creo importante Porque yo te amo Abigail Mi amorcito Así te digo yo Te llevo en mis pupilas Sangre de mi sangre Luz de mi vida Voy a cuidarte Hasta que serás grande Voy a mimarte Hasta que me apague Es que me anima a vivir Con una mirada Ángel de mi alma Es que cada día más Se parece más A ti A ti A ti A ti Aquí estoy yo Para hacerte Reír una vez más Confía en mí Confía en mí Deja tus miedos Atrás Y ya verás Aquí estoy yo Con un beso Quemándome los labios Es para ti Es para ti Puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido el sol Y te pido el sol Que una estrella azul Viaje hasta ti Viaje hasta ti Y te enamoré solo Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el sol Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo aceptaré Aquí estoy yo Para darte Mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar Mariposas en la oscuridad Serán de verdad Quiero ser yo Quien despierte en ti Un nuevo sentimiento Un nuevo sentimiento Que te enseñe a querer Entregarme otra vez Sin medir Abrazos que te Le pido a Dios Un toque de inspiración Para decir Para decir Lo que tú esperas Oír de mí Aquí estoy yo Abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole el paso al dolor No temas Yo te cuidaré Solo aceptaré Solo aceptaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Yo te cuidaré Aquí estoy yo Amaré Siempre te amaré Siempre te amaré Te has quedado sin palabras ¿Verdad? La evolución Solamente es el comienzo De los infieles Falta tanto por escuchar Así que muérete Muérete Fin de la evolución El comienzo Cuatro Te Dos Uno Cero Un Un Dos Un 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 Gracias.